Yo estoy formada como coach ontológica, también soy mentora, también practico la programación neurolingüística, tengo la certificación en ciencias de la felicidad. ¿Dónde está ese optimismo que tantísimo te caracterizaba? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está mi fuerza y mi energía? ¿Cuántos de vosotros, y quizá os haya ocurrido aquí, entre ellos y hoy, de repente conocéis a una persona a la que sabéis positivamente que no habéis visto en vuestra vida, jamás, nunca, en ningún sitio, pero sentís en vuestro interior una sensación súper fuerte, un sentimiento súper fuerte, que puede ser positivo, como si conociérais a esa persona de toda la vida y la adorara y se os adorara, o puede ser negativo como, no, 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 es por la esencia personal, tu esencia personal, aquello que tú eres, choca o se atrae con la esencia de esa persona, que cuando nos metemos profundamente en algo que nos interesa, que nos absorbe, cuando estamos profundamente metidos en algo así, aquí es como que el mundo que nos rodea de esa parte, el tiempo se detiene de pensamientos, de sentimientos, somos conscientes de que somos, y nada más. En ese momento, estáis en vuestra esencia personal más pura, todo lo demás desaparece. La esencia personal del ser humano es lo que queda cuando le quitamos todas las capas a la cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias!